En nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en la nación más grande del mundo, acepto su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América. La middle class es la que yo vine de mi madre. Mi madre mantenía un buen budget, vivíamos dentro de nuestros propios, pero queríamos para poco, y ella esperaba que nos hiciera más de la oportunidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!